¡Primerita chacarera para mi mamá! En la casa de mi madre crece un verde limonero En la casa de mi madre crece un verde limonero Que cobija por las tardes a sus hijos caminantes Que cobija por las tardes a sus hijos caminantes Junto al horno calientito y sueñitos escondidos Junto al horno calientito y sueñitos escondidos Amasamos esperanzas en los panes compartidos Amasamos esperanzas en los panes compartidos Mañana será otro día de cariños enlazados Mañana será otro día de cariños enlazados Disfrutando a la vida entre hijos y hermanos Disfrutando a la vida entre hijos y hermanos Chacarera cordobesa bailecito de los campos Que te ubicas en tus sierras a mi madre extranjera Verde, 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 verbenita Verde, chacarenita, cordobesa Ay, cuna, digo mi mamá, cani sudamericana Ay, cuna, digo mi mamá, soy de sangre americana Boliviana, fiel y fina, mestiza de pura cepa Potosina, fiel y fina, mestiza de pura cepa Añorando a nuestro pago abreviamos la nostalgia Añorando a nuestro pago abreviamos la nostalgia Con vinito, chao, pinchao y picantes de gallina Con vinito, chao, pinchao y picantes de gallina Los arroyos del cosquín embrujaron a tus pasos Los arroyos del cosquín embrujaron a tus pasos Germinaste tus semillas en la bala de sus cerros Germinaste tus semillas en la bala de sus cerros Chacarera, cordobesa, bailecito de los campos Que cobijas en tus cierras a mi madre extranjera Germinaste tus semillas en la bala de sus cerros ¡Sí!